Ahora con tanto duendi, están las niñas fuentes y perdidas Y se saben de repente, velo y señale de nuestra vida Fanáticas de comparsa, de contraalco y otra villita Conocen vida y milagro de todos los que van por arriba Son picas del Asturito y del Bihuega Picas del Sal y del Ramón y del Soleta Picas del Sal y del Cuero, picaína Del bienvenido de verano en la botita Picas de Codo, pica, pica, picaína Y alguna que el carnaval no es precisamente que otra cosa lo que le explica Vamos a darle con estos zumitos que salgan bonitos sonando a los bajos En mi cuartito yo ensayo mil maneras de cantarle Y por mucho que te canto, creo que es poco para darle Que hay casita de plata, que hay casita de plata Que me hace de barana, que vengo para darle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!